Hola, soy Geisha Montes de Oca, tengo 27 años y nací en República Dominicana, en Santo Domingo, y vivo en Nueva York. Nuestra belleza latina es el único show para mí que te permite presentarte a la gente y que la gente te conozca. Vean tu personalidad. Todo el tiempo la he apoyado y la seguiré apoyando. ¿Qué sintió al ver que estuve en eliminación, no una, sino dos veces? Es una situación de suerte, donde a ella le tocó, luego le tocará a otra, y rebasó esa situación y ahí la tenemos todavía. Geisha de Nueva York, señoras y señores. Felicidades a Nueva York. Cuando yo la vi la primera semana por televisión, me sentí muy emocionada. La encontré tan bonita. Realmente estaba llena la casa de personas y me sentí muy, muy emocionada porque yo sabía que ella quería estar en nuestra belleza latina y era un sueño que ella estaba cumpliendo. En mi mente estaba que estudiara medicina o que se fuera por la ingeniería, pero ella decidió tomar otra determinación y hay que apoyarla. El muchacho hay que dejarlo a que ellos definan su propio futuro. Una niña muy sentimental, bastante educada, con una personalidad claramente definida, desde niña hasta la actualidad. Pues ella yo la recuerdo siempre como una niña muy divertida, muy alegre, siempre muy entre el círculo familiar, sus primos, sus tíos, sus abuelitas, muy inteligente. Una muchacha muy adorable, muy inquieta, inteligente, querida, simpática, una personalidad definida como niña. A pesar de que lo es, una niña tan bella, eso no le ha quitado su humildad y su manera de ser tan linda. Ella es hermosa por dentro y por fuera. ¿Qué sitio a ver que estuvo en la eliminación? No una, sino dos veces. Sufrí. Sufrí eso, esa semana. Yo no esperaba verla tan pronto en la eliminatoria. Es verdad, a mí hubo que hablarme y decirme, oye, mi esposo me dijo, su papá me dijo, oye, que esto es una competencia, son doce chicas, eso es una competencia. Bueno, la primera vez que ella la pusieron en la eliminación, yo me puse, yo particularmente, me puse como loco. Yo, wow, ¿qué yo voy a hacer? Porque había que buscar muchos votos, pero la pudimos sacar. Y la segunda vez que la pusieron en la eliminación, eso fue ya más tenso, porque había que buscar más votos. Ella para mí es muy especial y ella reúne muchas cualidades. Una de ellas es su sinceridad. Pero cuando ya en el programa la veo y digo, uy, lo logró. Es emocionada. Qué bueno que está en eliminación, porque eso hace que saque de adentro fuerza, mucho más fuerza, para seguir luchando por sus sueños. Muy respetuosa. Como tía que soy de ella, la más joven, su tía más joven, es una muchacha muy respetuosa, justa. Le encantan mucho los animales, los perritos. Recuerdo que de pequeña, su hermana Kilpatry, que la quiere bastante, aunque a veces la quería, ufff. Tenían un perro en la casa y Kilpatry quería hacer una casita para que el perro no cogiera sol, si yo vinara no se mojara. Y cuando Geisha llega, que encuentra, ay, qué casita más linda, pero ¿qué hizo que el patrín? Le cogió unas pinturas a Geisha, que tenía para un trabajo, para pintarle la casa al perrito. Ya ustedes saben lo que pasó. Diga, cuéntame de eso, dinero, que usted tiene. Ah, monkey, banana. Esos son unos guineín, dos clases triple A, que yo tengo ahí para darle ñangalas, fuangalas. Sí, y como vienen unos nietos por ahí, practicar el ejemplo de mono, soy inédito. Ellos saben lo que les va a pasar, ellos saben lo que les va a pasar. Tengo un amor disfrazado de nube, que inunda de abismo mi credo. Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti. Y tengo una corita de venas para que tu amor no me duela, si ha de salir. Prendo una velita en la esquina de mi alma para no sufrir. Y, 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 y. Y, 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 y y, 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 y. Dejanos tus comentarios aquí debajo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!